Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a volver A que no adivinan quién regresó Este es el nuevo rebetón de los cumbia kings A ver todos, a dar en su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros Cumbia kings Jare 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 jore 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 j Mami mami yo te vengo a decir, de todas las ganas a quien quiero es a ti Yo te digo que te quiero locamente, que contigo yo me siento diferente Yo se ve que no me sacas de tu mente, no hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón late que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum, mami mami late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz, y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu no sabes cuanto Siento que me quemo, siento que no aguanto, ven conmigo baby ya lo esperes tanto Mami mami yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tu quieres ver Bum bum mami mami yo te vengo a decir, de todas las ganas a quien quiero es a ti Bum bum mami mami yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tu quieres ver Bum bum mami mami yo te vengo a decir, de todas las ganas a quien quiero es a ti Te daré lo que tu cuerpo quiera siempre, mueve tu cadera mueve la bien fuerte, ya no sigues escondiendo lo que sientes, no hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón, late que late Te traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum mami mami late tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción Siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu no sabes cuanto Siento que me quemo, siento que no aguanto, ven con un hijo, baby ya lo esperes tanto Bum bum mami mami yo te vengo a decir, de todas las ganas a quien quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres doy Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti ¡Za! Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres doy Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres doy Boom, boom, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas a quien quiero es a ti Boom, boom, te dije Boom, boom, se acabó